Caminé hacia aquí Para verte Mientras caminaba entendí Que volaba porque tú me atraías Y pensé mil veces ¿Qué hacer una vez aquí? Pero nada me preparó Para lo que sentí Hueles a amor Hueles a paz Hueles a pasión Hueles a luz Y a grandeza Hueles a ternura Hueles a amor Hueles a paz Hueles a pasión Hueles a luz Y a grandeza Hueles a ternura 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 Parable Incurparable 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 Incurparable